Bueno, yo siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al poder judicial. No hay ningún fundamento constitucional, sería pues una arbitrariedad y esto afectaría a la pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho. Sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente. No creo por eso que prospere ese propósito y aprovecho también para hacer un llamado a los legisladores como nosotros enviamos la iniciativa sobre reforma del poder judicial. Lo estoy viendo, hay mucha presión sobre los legisladores. Veo que Claudio X. González está abiertamente hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma. Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista el interés del pueblo y el interés de la nación.